En cuanto a los accesorios, cada domingo yo tengo un accesorio especial, ¿por qué? Porque yo lo busco en Asesoriestore, allá su propietaria Raisa Flete, si usted no sabe qué elegir, ella siempre le va a indicar lo mejor para cada ocasión y para el restorio que usted vaya a usar. Así que ya ustedes saben, hoy yo estoy usando unos accesorios maravillosos que están recién llegando al Asesoriestore. Como ustedes saben, el Asesoriestore es mucho más que accesorio. Ahí también tenemos lencería finísima y coquetísima para la mujer atrevida y sexy. Aceites aromáticos y mucho más. Así que vaya a la calle Separación número 64 con el teléfono 809-261-5013 y horario corrido de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche. Así que recuerde que por Asesoriestore usted puede ser quien quiere ser.